¡Buenos días mis preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, ya es viernes, es viernes ya y acabamos la semana Ya va el fin de semana y ya la semana que viene mi última semana Ya acabo, ya tengo vacaciones, súper contenta yo a ver si acaba Porque de verdad, menuda calor, menudo semanas, menudo todo Menudo verano, todo Bueno, digo, pues nada, voy a grabar un poquito Digo, porque si no después no tenéis vídeos Si no he ido alternando esta semana, no he ido alternando Habéis tenido, pues hoy grabo tres vídeos a la semana Y nada, me voy a hacer el café Y hace rato que me levanté, son casi las ocho Levanté a las... Que estaba viendo esto y se me ha partido la cuchara de madera, mira Se ha abierto por aquí La cuchara va muy bien Pero se ha abierto ¿Qué os iba a decir yo? Pues eso, que soy la casa de las ocho, que voy a hacer el café Voy a desayunar Porque todavía no he desayunado ¿Vale? ¿Qué os iba a decir yo? Pues nada Mi suera está ingresada Está ingresada desde el martes, me parece Que nos llamaron las hermanas de mi marido Porque nosotros fuimos el domingo a verla Pero Mi suera tiene una chica que la cuida La chica que es latina, que la cuida, ¿vale? Y cuando fuimos, pues no estaba Mi marido tiene las llaves de su casa Y abrimos, picamos, picamos Pero no contestaban Y entonces abrimos Y no estaban Y entonces, claro Dice, bueno A veces la saca Porque mi suera ya va con silla de ruedas No puedo casi andar Muy mayor Y entonces, pues Ella vive en Samboy Y la chica Hay una chica aquí que es de Samboy Que se llama Paqui Paqui Santos Y ella sabrá Porque La llevan a la Plaza Cataluña Que es una placita Y ahí la sienta un poquito Bueno, al sol no, evidentemente Porque hace mucha calor Pero bueno Que la saca un poquito Y que le dé el aire, ¿no? Y no estaba Entonces nos fuimos Dice mi marido Estaba en la Plaza Cataluña Con la chica Y fuimos Y no estaba Había poca gente Había mucha gente Porque eran las once y poco De la mañana Y digo yo Qué raro Digo, pues llama a tus hermanas A ver Y entonces una de sus hermanas Estaba de vacaciones Estaba en Zaragoza Y la otra No contestó el teléfono Pero bueno La que le contestó Le dijo que a veces Se la lleva a misa Porque la chica es muy religiosa Y a veces se la lleva a misa Ah, dice, pues seguro Entonces Y contactó con la chica Mi cuñada Y sí que estaban en misa Y entonces pues dice mi marido Ahora ya hasta las doce y pico Así no vienen Dice, vámonos Entonces nos fuimos Y nos la llegamos a ver ¿Vale? Pero mi marido le llamó por teléfono Y dijo que habíamos estado allí Pero que no estaba Que estaba en misa Bueno, pues eso fue el domingo Pues el martes Llamó a mi cuñada La otra Porque esta estaba de vacaciones Y le dijo a mi marido Que su madre estaba ingresada En el hospital Mi suegra Ha tenido Bueno, siempre Bueno De que yo la conozco Ya la diabética De que yo la conozco Ya yo El típico de años Conociéndola Pero tiene una diabetes muy mala Tiene una diabetes Que lo mismo le sube A 700 Que se pone a 10 O sea, no tiene La tiene regulada Entonces la tiene muy mala Muy mala Muy mala No se ha pegado cada susto Porque le subía Hay veces que la máquina Ya no le da Y cuando la máquina no le da Pues ya te tiene que ir al hospital Porque es que ya está muy mal Bueno, la cuestión Que Porque estaba en el hospital Mi marido fue Y nada Ya está ingresada Estaba estando en juezas Tres días Ingresada Haciéndole pruebas Porque no sabía Donde le venía La máquina no le daba Y no el médico Porque normalmente Cuando le da la diabetes Le va a poner la insulina rápida Y le baja Pero en esa ocasión No, vino al médico a casa Le estuvieron poniendo Insulina rápida Insulina rápida Me parece que es Sí, para que le baje Me parece Yo tampoco entiendo mucho Y para que le bajara Pero no le bajaba No le bajaba O sea, se tenía teniendo La misma O sea, se ni siquiera te baja Y no le bajaba No le bajaba No le bajaba No le bajaba Entonces el médico dice No, hay que llamar a una ambulancia Que se tiene que ir para el hospital Porque no le baja Y no puede estar así Dice que le ha empezado a dar fiebre Bueno, mal Entonces se ve que Por lo que dicen Todavía no han salido las pruebas Tiene una infección En la barriga En el intestino O no sé qué No sé Pero que está bastante fastidiada Pero bastante Ayer fui yo Estuve toda la tarde ahí Estuve con mi marido y yo Tuvo Mi cuñada Mi cuñada El marido de De una de mis cuñadas Pero fuimos alternando Y por último vino la chica Que se queda con ella Que está todo el día con ella Pero como a la sala del hospital Pues se va a casa Y luego por la noche Ya es cuando ella se queda para dormir Porque dice que no duerme bien Que tiene pesadillas Yo qué sé Pero bueno Yo ayer dentro de lo que cabe Ya ayer empezó a tomar alimentos O sea, empezó a comer un poquito Me pone buena leche Empezó a comer un poquito de alimentos Que no quiere Que no quiere comer Dice yo no quiero comer Y ya se quiere ir del hospital Ya se quiere marchar Ya se quiere ir Digo por eso Tiene que poner bien Para irse mujer Digo tiene que comer Si no come no se puede ir Se ponen como niños pequeños Y que no quería Que ella se quiera marchar Se destapaba Que se quiera ir Digo que no se puede ir Diciendo que no se puede marchar Está aquí para curarse Y eso Y eso que os digo Porque nada Que no sé los días que estará No sé los días que estará Si estará ya O ayer ya estaba en planta Ya no sonido en la habitación Y no lo sé Ahora tienen que regularizarla Ya ayer os llegó Empezó a comer Le pusieron el oxígeno Porque no respiraba bien Y nada Ya poquito a poquito La tienen que regularizar Esperan las pruebas que salgan A ver realmente de lo que es Porque tiene mucha ardea Y todo eso Y a ver lo que pasa Pero esta mujer No te acaba de asustar Yo también No vive uno No vive uno No vive uno con la gente mayores Que no vive Porque siempre les pasa Lo que me suena Dentro de que a ver Tampoco es que la hayan pasado así Pero no Claro cuando se le dispara tanto el azúcar Pues entonces claro En el hospital Muchas veces hasta hoy Hasta que la regularizan La ponen bien en los límites Y todo eso También una vez Tuvo una infección de orina Muy, muy, muy fuerte También claro A la que se le pasa cualquier cosa La azúcar se le dispara por los aires Y se pone fatal, fatal, fatal Entonces Entonces uno no vive Nada más que con disgustos Con problemas Uno está nervioso Mi marido está nervioso A todo esto Mi cuñada que estaba de vacaciones Su hermana no le quiso decir nada Pero la otra se dio cuenta Que pasaba algo Y entonces le meto Y se ha venido Y a mi marido esta semana Que viene Lo iban a mandar allí a Gerón A trabajar Y ha dicho que no Que no se quiere ir No se quiere ir Porque quiere estar cerca de aquí Dice yo estoy cerca Pasa cualquier cosa Estoy aquí al lado O sea que estamos Todos un poco así A ver, pendientes Yo creo que ayer yo la vi En la anterior Dicen que estaba peor Pero ayer yo la vi A ver, no Que estuviera 100% Porque la mujer La verdad Desvaría un montón Decía cosas A veces Ella me conoció Conocía a mi marido A sus hijas A todo Pero a veces Saltaba por peteneras También dicen Que es la fiebre Que da mucha Que delira Y la hija la tocó Y estaba caliente Dice Estás caliente Tienes fiebre Me parece Y ya los dos nos fuimos Cenó Y ya cuando cenó Sobre las 9 9 menos cuarto Ya no marchamos nosotros Se quedó la hija La chica le habían dicho Que se fuera a dar una vueltecita La hija se quedaba Hasta las 10 Y ya la chica Se quedaba toda la noche Ya ver hoy A ver lo que pasa A ver lo que pasa Porque Pues eso Como de acá el fin de semana A ver No Yo no creo que eso Todavía pasa Allí Yo creo que el fin de semana Lo pasará allí Entonces pues eso Andamos un poco Pa' acá y pa' allá Pa' acá y pa' allá Como unos locos Y Y nada Precios horas Hoy yo Yo le dije Digo Si quieres voy a ir contigo Me dijo No, no, no Porque el pase me busca Y me dijo No, no Sarte en casa tranquila Dice que ya voy yo mañana Porque ayer me fui Y de aquí Que eran las 6 Antes eran Nos fuimos Y volvimos cerca De las 10 menos cuarto O sea Bastante tarde Pero claro Hoy por ejemplo Vienes no hay problema Porque no tengo ni comidas Pa' mañana Ni nada de eso Entonces yo le dije Digo vamos Si quieres te acompaño Me dijo No, no Ya Además Ahí en San Boy Vive toda su familia Vive sus hijas Por la mañana va una Luego a media mañana Va otra Luego está la chica Luego está el marido De una de ellas O sea que se van Y luego ya por la tarde Va mi marido Mi marido Puede haber pedido Los tres días Que le pertenecen Pero dice Da igual Voy por la tarde Ya van por la mañana Yo voy por la tarde Para no estar perdiendo Días de trabajo Y que luego No perder días de trabajo Si hay que perder No se pierden Porque la empresa Está lápida Gente de vacaciones Tienen gente Muy Muy poca gente Y las están pues Tienen muchas obras Y no dan abasto Con tantas obras Entonces claro Dice Si ahora le digo Que me pertenece entre días Que me los van a dar Dice Les hago una putadilla Porque Tienen mucha familia Y muy poco personal Está todo De vacaciones Y entonces Y entonces Pues dice Da igual Unos van por la mañana Y yo voy por la tarde No hay problema Y luego Como viene el fin de semana Pues ya Que se turmen ellos Como de Vean mejor Para que la mujer No esté sola Porque no puede estar sola Y Y nada Eso Que censuras Que es una cosa Otra 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 Esto es demasiado Bueno Voy a poner un curso Vamos a tomar Vamos para allá Porque aquí está Dimeja durmiendo Que no se caiga la pata La pata de ella Bueno la cuestión Que hoy Si me quedo Que no sé Si me quedaré Pero mire No lo sé A ver cómo está la cosa Yo luego llamaré a mi marido Le doy un mensaje Al mediodía Que por la mañana Llama O a sus hermanas O a la chica Que la cuida Entonces habla con ellos Y dice Pues está así Pues está sao Tal cual Y Y entonces Pues Según cómo esté la cosa Pues voy Yo no voy Depende Él me ha dicho Que me quedara Pero bueno Ya veremos A ver cómo va la cosa De 10 horas del café Tomaros el cafetito Y Y ya mañana Y todo eso Porque ya hemos ido A la playa Y eso Pero ya no creo Que vayamos a ningún sitio Porque estando así el asunto Ya no Ya no iremos a ningún lado Así que tengo que ir a A lo mejor voy al primar Porque tengo que comprarme Unos pantalones Se me han roto unos pantalones Y tengo No tengo muchos pantalones Yo tengo uno clarito Tengo el negro Tengo varios Pero no El más roto por aquí Por la entrepierna Es que se rompe todo Eh Que se iba yo a decir Se iba a decir algo que era No sé lo que era Ah Lo de la ropa Que me habíais dicho Para desteñir la ropa O que se me ha desteñido la camiseta Y también puse hace mucho Pero eso hace tiempo Mi hija se compra una camiseta De unos enanitos Muy mona Y yo metí un pareo de ella Que pensando que no desteñía Porque ya llevaba bastantes lavadas Y me desteñió Era blanca y se quedó como azulita Entonces me ha dicho Bueno Varias de vosas Una me ha dicho que la meta en laurel Otra me ha dicho Que le ponga Una cosa que venden en Mercadona Que es para atrapar los colores Cuando hay desteñimientos De estos Que eso lo he escuchado yo Que va muy bien Y otra chica me ha dicho Que lo ponga Ah bueno Un activador Un activador Voy a probar las toallitas Esta que me ha dicho Esto bueno Y dice Que las venden en Mercadona Y yo he escuchado muy buenas reseñas De esas toallitas Pero yo ni me acordaba La voy a probar A ver Para quitarle A ver si se atrapa Dice que quita todas las manchas No las manchas Sino los tintes esos Que se La ropa se pone con tintes Y se desteña Y Pero la casualidad De la camiseta Nada más me desteño Solamente la camiseta Digo que casualidad En fin Pues que voy a probar eso A ver si me puedo pasar Por el Mercadona Pero es que ahora Como vengo tan justa Es que vengo fatal de tiempo Vengo fatal Porque el autobús Ya Tengo que coger El de las 4 de la tarde Ayer cuando llegaba 5 menos 4 de la tarde 5 menos 10 Mi marido venía A las 5 y media Y ya prácticamente No sabíamos que ir O sea comer y irme O sea que es que ahora Voy bastante mal de tiempo En el aspecto De que los autobuses No van como siempre Porque el de aquí De donde yo vivo Va cada cuarto de hora antes Ahora va cada media hora Y entonces pues eso Un rollo Si pierdo el de las 3 y media Pues ya tengo que esperar A las 4 Antes no Antes perdía de las 3 y media Había uno a las 4 menos cuarto Y otro a las 4 Pero como es verano Quitan servicios Entonces pues Hay menos autobuses Y es una Una caquita Y Ah lo de Que me dijo otra chica Que el El socorrista Se había marchado Si yo dije Se había marchado Porque no lo vi Vi una chica nueva Pero no Es que el padre Se le puso muy malo Le dio un infarto Y entonces No llego a ir a Sevilla Porque dice que no Porque si está en temporada Aquí Dice pues la verdad Que estaban mis hermanos Estaba Al final ya no subieron A planta y tal Pero estuvo dos días O tres que no vino Y como vi una chica Pues digo la han cambiado Y entonces pues Ahora ya vuelve a estar Ya vuelve a estar Que le había dado el padre Dice que le había dado un infarto Dice Estuve a punto de coger Dice lo que pasa Que fui a mirar los aviones Dice pero te cuesta un avión A Sevilla ahora Sin cogerlo con tiempo Ni nada O sea Ha sido de un momento a otro 300 euros Dice Después mis hermanos Me dijeron No, estate ahí tranquilo Que ya hagan su vida a planta Que ya está mejor Que para arriba Que para abajo No vengas Si la cosa se empeora Pues ya te avisamos Pero no Dice que ya está mejor Se ve que ya está en casa Y Y esto Que ha vuelto Yo pensé que se había ido Como ya no lo vi más Porque usted muchacho Se ha marchado Pero está Madre mía Está En todo su apogeo Está el hombre En todo su apogeo Bueno Os dejo un poquito Me voy a tomar el café ¿Vale? El cafetito El cruzanito Y luego seguimos Bueno Pues ya me estoy arreglando Para irme Mirar Os voy a enseñar Los zapatos estos Que me compré Que os enseñé Estos De brillitos Que cómodos que son Son súper cómodos Me encanta Son bajitos Son un tacón Que no te cansa el pie No te cansa el pie Es un tacón Porque por ejemplo Tengo estos Que me los compré ¿Os acordáis? Estos del lacito En negro Y estos llevan más tacón Esto el pie te lo cansa más Y yo con la calor Es que no aguanto nada Bueno pues Qué comodidad Qué comodidad Y por 6 euros 6 euros ¿Me costaron estos? Sí Nosotros Sí 6 euros Mirad Su taconcito De verdad Mejor compras No he podido hacer Súper cómodos Súper súper cómodos Voy a acabar de recoger Todo esto Porque aquí lo dejando Por medio Yo Mirad El perfume Brillante perfume Precios Llegame el perfume Ya Bueno poco a poco Iré sacando las cosas Bueno no hay muchas cosas Hasta el cenicero Que ya os digo Que no me gusta Entonces siempre Lo tiro Mirad Os voy a enseñar Una cosa Que no sé Eso ni el otro día Para bajar en la basura Es que me tengo que poner Aquí en mi casa Porque un día No hago nada Ayer ya os llego Todo el día afuera Mirad Esto lo compró Mi marido Lo compramos El otro día En el En el Herói Merlín Y esto se ve Que se pone En el En el taladro Y es para Un batidor de pintura Lo veis Que lo pone aquí Espera Como lo enseño El batidor de pintura Como necesitamos Lo veis Es así Por si alguna Os interesa Y costó Dos Dos con Mira lo tengo aquí Lo tengo aquí En el monedero Que no lo quise Tirar el ticket Pues todos Con algo Lo tiré Ah no Está aquí Uy La mano De llevar la cámara Perdón Aquí os vais a caer Aquí os caes Espera Voy a irse conmigo De llevar De llevar la cámara Me duele la mano Ahora sigo exactamente Lo que vale Pero pues todos Con algo Con la limita O así fue Lo que buscaba Dice Para no comprar A ver Batidores Dice De grandes Tienen su trabajo Y lo puede pedir Pero luego Los tiene que llevar Y hasta las de vacaciones Y dice No tengo ganas Aunque está ahí al lado La empresa suya No está lejos Es que hay dos cosas Que han costado Dos con 99 O que eso sí Otro Ah vale Canaleta Canaleta Entonces esto no es Ah vale Aquí será ¿No? Vale Tiene que ser Sí Porque pagó 121 euros La pintura Pintura Vale Canaleta 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 Ahí donde está Lo de Aquí Varilla Mezcladora Vale Y la he comprado De la misma marca Que es El Su taladro Había Era de la misma marca Vale 2,95 Y está muy bien Porque ya la tengo Y si otra vez La pintura siempre hay que moverla Pero en el caso de la purpurina Dicen que hay que mezclarla muy bien Porque si no quedan con pegotones Entonces dice Lo meto en el taladro Y lo muevo Y entonces Al llevar la presión esa Pues se mueve mucho mejor Que si no Y Y eso Que Que él estaba contento Decía Mira Oye No es que la verdad Que él decía No yo compro un batidor Eso vale muy caro Y aparte que dice ¿Para qué lo quiero yo? Para una vez que yo vaya a batir la pintura Eso es tontería Entonces Pues Dice Pues me voy a comprar Y lo vimos Y dice Ah dos y pico Pues se lo compro Entonces dice Incluso lo probó Porque hay taladros Igual que el de allí Que se lo compró en él aquí Y lo probó Y va estupendo Entonces dice Pues mira me lo compro Y ya lo tengo Pues otra vez que tengamos que hacer cualquier cosa Entonces La pared que yo voy a pintar De purpurina Del pasillo Va a ser la de la entrada O sea cuando yo abra Veré la purpurina Esa es la que voy a hacer De La que voy a hacer yo De La esta ¿Por qué no sabías hacer esta de acá? O la otra La voy a hacer la otra Que queda más bonita A la hora de entrar La gente cuando entre Pues lo ve Digo que bonita Que bonita Que brillante Yo y mis historias Ya sabéis vosotras Bueno Pues eso Que ya me voy a arreglar Me voy a marchar Y Y poco más ya Y poco más Ya no tengo muchas ganas De nada hoy Ya cuando es viernes Toda la semana Y luego que no he dormido muy bien Yo esta semana Porque he tenido El tanta calor que hace Yo no Y anoche Hace un calor Madre mía Madre mía El calor que hacía anoche Llegamos Y nos pusimos el aire acondicionado Porque eso era La calor La calor Y mi hijo al mediodía Cuando yo vine Me preguntó Mamá ya llegas Digo estoy a punto Estoy en el autobús Dice pues te voy a poner el aire Me lo puso fresquito Me cerró la puerta del comedor Y yo comí en el comedor ayer Y me puso el aire Oh que agradecimiento Cuando entras ahí en casa Y el airecito Porque yo venía Con un acaloramiento Mira se me cae el pelo Venía con un acaloramiento Pero tela eh Tela, tela Se me cae calva yo Calva me voy a quedar Y me han corajido Con pelos Bueno Hoy ya estoy Ah luego por la tarde Le pedí a Laura Villacorta Que tomando un besito preciosa Siempre está pendiente Ayer estaba ya Aplegando de trabajar Ya estaba llevando Las fotocopias a recepción Que yo las toque llevar Las fotocopias no Las Los papeles que hago De los minibares Y me acordé Y digo Quiero hacer las sortitas Que ya hace Y Hace unas sortitas De avena y plata ¿No? Que tienen muy buena pinta Espera a ver Si las encuentro Las enseño Espera Espero que no quiero Venirse Con unas sortitas Y ya las ha hecho dos veces Bueno Que las haya puesto en el canal dos veces Y yo sabéis que siempre tengo esa cosilla De que las quiero hacer Las quiero hacer Y ayer le pedí la receta Y enseguida Ella es muy Una persona muy agradable Y Y digo Si, si Las quiero hacer Te mando un besito Y muchas gracias Le dije que las iba a subir en el canal Y me dijo Si, si, si Pero que Vale El invento de ella O sea Yo no Yo la copio Yo la estoy copiando Lo de las Lo de las Lo de la ¿Cómo se llama eso? A ver si lo digo Lo de las galletillas Las de las tortitas de plátano Es cosa El invento de ella Y mirad Begoña Aparicio Mirad Se compró esta bandeja Mirad la bandeja Dice que le costó Un euro cincuenta En el En el Teddy Mirad Que bandeja Más bonita Es que me encantó Mirad que bonita Tiene otra foto por aquí A ver si la encuentro Espera Mira Aquí Mirad Un euro cincuenta Yo me dan ganas de ir a comprármela Porque es que me encantó Me encantó Me encantó Con su bizcocho Bueno A ver un momento Que os busco Lo que estaba yo mirando Que yo me voy de un sitio A otro Y de otro a otro A ver si la encuentro Puso las tortitas Y yo Digo Las quiero hacer Y las iba a hacer ayer Pero Como ya tuve que Hablo de mi suera Pues ya no Digo Ya viene muy tarde Yo sabía que iba a venir tarde Pero A ver si las encuentro Porque ahora seguro Que no No aparecen Aquí Aquí Mira las tortitas Son de avena Aquí lo ponen Tortitas de plátano y avena Con solo tres ingredientes Entonces me los yo Los tengo apuntados aquí Y entonces yo mañana O hoy Depende Si no voy al hospital hoy Pues hoy Y si no lo Mañana lo haré Las haré Porque dice que son muy rápidas De hacer Tengo que mirar Que no miré al final Vamos para allá Y lo miro Si tengo avena Porque yo en el autobús Ayer y digo ¿Tengo avena o no? Yo diría que sí Pero no estoy segura Entonces yo Ay la pata Del tripo Me ha asustado Lo voy a mirar Y yo tengo eso ahí ¿Ves? Que va a tenerte Lo voy a mirar Porque si quería Ah sí Toco pues Y ya está Entonces no me hace falta Comprar los plátanos maduros Que me dijo que tenían que ser maduros Entonces los compro Y ya lo tengo listo Bueno Pues luego por la tarde Haré la receta Para otro canal Para que la tengáis toda Pero es invento de ella No es cosa mía No No me voy a joder Que es una cosa Que no es mía Pero que me hace gracia hacerlas Y las hago para el canal Y ya las tenemos todas Las que las queráis hacer Bueno preciosuras Pues os voy a dejar ya Porque me voy Estoy poniendo la pata Me marcho ya Sin ganas Pero me voy Mirad el día que hace Un día de sol ahí La que nos espera La que nos espera Sí, sí, sí Hacerme caso Que nos espera Corta Bueno os dejo Besitos Y luego nos vemos Bueno preciosuras Pues mirad que pelos llevo Me gusta Mirad los pelos que yo llevo Ya Esto es ni medio normal Mi marido ha venido Y ya ha dejado la mochila Que la voy a poner allí ¿Qué os iba a decir yo? Ah, que vine a las cinco y media Hoy ha sido un día horroroso ¿Sabéis uno de esos bienes horrorosos? O sea, para acabar la semana en el trabajo Ha sido horroroso A las cuatro de la tarde plegué yo Claro Como el de las cuatro ya lo perdí el autobús Pues ya tuve que coger el de las cuatro y media Entre que se para y no se para A las cinco y media de la tarde llego yo aquí Y nada, he comido Porque mi hijo ya hizo la comida Hizo espaguetis a la carbonara Bueno yo le ayudé a hacer la salsa El día anterior ayer Por la noche Bueno la hizo él Pero con mis indicaciones Y luego él hirvió la pasta Por la mañana Por el mediodía Y comí Y justo llegaba mi marido ya Cuando estaba comiendo Y él Se tomó un café Y se iba a ver a su madre Y le digo Me voy contigo Y dice No, no, no Tú descansas Estate tranquila en casa Ya iremos O sea, ya voy yo Y entonces ha ido él Le pregunta cómo estaba Me ha hecho que está un pelín mejor O sea que por eso estamos contentos Porque está un poquito mejor Y nada Ya se viene para acá Ya lo mejor dice Que vamos a cenar al burger Para que no me ponga ya a hacer cena Ni nada Y dice Vamos y nos comemos Unas hamburguesitas Digo bueno Como tú veas Y nada Precesuras Así de una semana Pero para contarla Para contarla Y esta tarde cuando vine Como ya me dijo Que no fuera Que me quedara aquí tranquila Pues cogí Y me puse a hacer Estas trocitas Trocitas de avena y plátano La verdad Están muy buenas Las que faltan Las hemos comido Mi hijo y yo Y la verdad Están muy ricas Las estoy subiendo La receta al canal O sea que ya mismo Próxima Bueno De aquí un poquito Tendréis la receta Y ya está Y os digo una cosa Que hace una calor Hace una calor Las horas que son Yo no sé cuánto grados estaremos Pero las horas que son Que son las 9 menos cuarto de la noche Y estamos a 29 grados Precesuras Hace una calor Pero algo exagerado O sea algo exagerado Yo estoy enganchada Me quiero ir a bañar No Que 22 grados 35 grados Mira Uy la gente Que loca está Dios mío 35 grados A las 9 menos cuarto de la noche Yo no veo mal ¿No? 35 grados Esto ha sido hoy Es perundante La calor que ha hecho He pasado una calor Todo el día O sea desde que entré A trabajar por la mañana Salí del metro Y es que estaba ya sudando Sudando Y cuando entré a trabajar Es que iba sudando Y seguí sudando Toda la jornada laboral Y cuando me he ido a mi casa Seguía sudando Digo esto es impresionante Y me mandó mi hijo Un mensaje Y me dijo Cuando vayas llegando Te subas en el autobús Y me lo pongo el aire Para cuando llegues Este fresquito Y entonces Si ha comido No hay comido Porque es que Es impresionante Este año El calor que hace Yo no lo aguanto El calor ya este año Yo no lo sé O soy yo O es que hace mucho calor Aquí por lo menos Cuando ha venido Ha venido fuerte 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 De una manera Que da miedo Que da miedo El calor que hace Porque ya por la mañana Te levantas sudando O sea si dices Por la mañana Ya tempralito Te levantas sudando Que va a ser durante todo el día Que no es normal Precesuras Que no es normal Este Y yo ya me recogí Hasta el pelo Mirad Llevaba la cola Y me echó un moño Es que yo no aguanto Ni que me toque el pelo Al cuerpo Ni que me toque nada En fin ¿Qué? A mañana ya O sea el otro día Porque yo ya hoy Poco voy a hacer La verdad es que poquito Voy a hacer Porque ya lo que me queda De día Me tumbé ahí Me tumbé Y hasta me quedé frita Un poquito Me Sabéis Aquello que te coge El punto del sueño Pues así Ahí tumbada en el sol Pero digo No quiero dormir mucho Porque si no Luego me acuesto No duermo Porque esta noche Va a pegar una calor Que agárrate Que me engolvas La calor que va a hacer Esta noche Yo me lo imagino Como haga calor Yo no pego O sea es que no pego Juntos de la noche Es una cosa por demás O sea no duermo Como no corro Una brisita Una brisita Yo no duermo Yo es así Y yo cada día Llego peor con la calor Cada día Peor, 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 peor Bueno precesuras Pues nada De aquí a un ratito Vuelvo a grabar A ver lo que hacemos Mi marido decía Que venía para acá Y me voy para comedor Porque aquí No se puede estar Del calor que hace Y quiero estar fresquita Que fresquita No voy a estar De ningún lado Pero bueno Por lo menos ahí Estoy fresquita Luego seguimos Bueno pues ya me he bañado Me he quedado fresquita Fresquita Voy a abrir un poquito así Porque hace mucha calor Y me voy a desmaquillar Me voy a desmaquillar Y a lo mejor me quedo un ratito aquí O lo que sea Pero ya el bloque Lo voy a cerrar ya prácticamente Porque es que ya no voy a hacer nada más Tampoco Esto Esto va a acabar Pero me va a costar A mí La vida Va a cogerlo La vida Me va a cogerlo Me he quitado las uñas Bueno las uñas Me he quitado el enmalte Las uñas no Me he quitado el enmalte Porque me gusta quitarme los viernes Y los dejo descansar mejor hasta el domingo Vale Dos yitas Y a lo mejor me pongo un poquito de De ¿Cómo se llama eso? De ¿Cómo se llama? De calcio Un poquito de calcio me pongo Y Y ya está En el domingo Así por la tarde Me las pinto Pero dejo descansar Todo el fin de semana Estas toallitas de primar Son tan suavitas Tan suavitas Venían tres Venían dos en rosa Me parece Sí Dos en rosa O dos en blanca Y una en rosa Pero son tan agradables El tacto que tiene Son súper agradables El tacto Está la niña esa hoy Madre mía Cómo llora A cada momento A cada momento Madre mía Tiene unos berrinches Esta niña Yo no entiendo Qué tanto berrinche Pues así pueden ser Las cuatro de la mañana Y así se pone Pim pam Pim pam Pim pam Toda la noche Está así Pero llora como si tuviera berrinche No de estar malita O algo De berrinche Pues el otro día De las cuatro de la mañana Y era Pim pam Pim pam Así como la escuchas ahora Ahora Toda la noche Pim pam Madre mía Se le ve muy berrinchuda A la niña Esa muy berrinchuda Yo a veces en la calle Y siempre estaría Solo llorando Yo no sé Qué tanto berrinche Anda Siempre con berrinches Por todo Con la calor Que hace preciosura Y esos berrinches No son nada sanos Bueno Pues yo ya estoy ¿Sabéis lo que voy a hacer? Que me voy a Folear las manos Que hace tiempo Que no lo hago Y ahora que tengo Así tiempo Pues lo voy a hacer Ya sabéis Con los productos Que Que me compré En el Lidl A las manos Ahora os enseño Lo que pasa Que Ese aceite Ya no lo venden En el Lidl ¿Os acordáis De la gama De Beauty En el Que lo quitaron Pero a mí me han quedado Un montón de aceites ahí Y como este verano No me estoy poniendo Nada Nada Pero nada De De aceite corporal Ni de crema corporal No me estoy poniendo nada Porque tengo tanta calor El salgo del baño Tanto sufrada Que lo que menos me apetece Es ponerme potente Es que me imprimen En la piel Lo que necesito Es estar fresquita Entonces no me estoy poniendo nada Pero Esto si me lo estoy poniendo Este Este aceitito Me pongo el gel Me pongo el gel Y me pongo el aceite Mira Este Tengo un montón ahí Tengo un montón Pero claro Esto que ya En el Lidl No lo Lo retiraron Ya no hay ¿Vale? Acordáis que El ambiente Elements Era Este era de Si lo consigo ver Esencia de baño Con ¿Qué era? Orquídea Y leche de arroz ¿Vale? Mirad por donde lo llevo Entonces he hecho El gel en la esponja Y un chorreón de esto Y lo mezclo Y me lo pongo Y la verdad Que tengo la piel muy finita Porque ya os digo Que ahora para el verano No me estoy poniendo nada Porque es que No aguanto los calores ¿Eh? La verdad Aquí tengo Aquí tengo más Este huele muy bien también Y los tengo enteros Tengo tres o cuatro ahí Pero me está viniendo muy bien Porque ya os digo Que al no ponerme nada Por lo menos el aceite Ya sabéis Que hace que la piel Este más suavita Más hidratada Lo que me tenía que comprar Bueno, que yo tengo ahí Me parece Geles de estos Que ya llevan incorporada La crema Más que todo en verano ¿Por qué? Porque no me pongo crema Es que no aguanto De verdad Yo en invierno sí En invierno lo intento Hacer incluso cada día ¿Eh? Y lo estoy consiguiendo ¿Ves? Los tengo enteritos 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 Y este huele muy bien Este huele súper bien De este El que más me gusta De los tres o cuatro que había Y este es de Lirio de agua Y menta acuática Pero está súper bien Y ahora estoy gastando ese Digo, ya que lo tengo ahí Lo voy a gastar Y tengo un montón Y ahora tengo Uno, dos, tres Tengo un montón de ellos Y no sé si aquí abajo Tengo más Me parece que sí O sea que aprovecharé Y lo que haré Es que me lo seguiré gastando Ahora La verdad que tengo la piel muy finita Esto ¿Lo veis? Esto que es lo del exfoliante Me voy a exfoliar un poquito la mano Ya que lo tengo Lo voy a gastar Y me las pongo así Y me las exfolio Os he enseñado alguna vez Cómo lo hago ¿Vale? Vamos haciendo así Así entre los dedos La palma de la mano Después se queda una sensación De relajación en las manos Preciosuras Así Las muñecas ¿Vale? Como lleva granitos Pues esto te hace muy bien La limpieza Que yo me lo hago de muy tanto Un tanto Que tenía que hacérmelo más ¿Lo veis? Crema en la mano Sí que me estoy poniendo Pero En el cuerpo no Y no será porque no tengo cremas Tengo miles Pero no aguanto yo la A mí nos estaba diciendo un vecino Que hay una casa que se la quedó el banco Y que se han metido Nos ocupa Se han metido 5 o 6 chavales jóvenes En la casa Y que han cogido La luz de la escalera Y el agua de abajo O sea que nos están haciendo Encima gastos a nosotros Porque la escalera La pagamos nosotros La luz y todo eso Y del agua también Entonces dice que no Que no, que no Que le va a picar Y le va a decir Que de dónde se han cogido todo eso Porque esto no puede ser Pero claro Los bancos ya sabéis Se meten de ocupa Si no los pueden sacar Ni los bancos ni nada Que yo no entiendo esto Esto es un desastre Es que está la puerta La puerta esa de ellos Que ahí vive una familia normal Lo que pasa es que se ve Que no podrían pagar Y el piso se la queda el banco Bueno pues Está la puerta Como de haberla forzado La cerradura Está toda madera picada Y yo le decía Al hombre ahora Digo es que se ve toda Dice claro Si que han reventado la puerta Si que han reventado la puerta Para entrar Y se han metido por 5 o 6 Digo yo Madre mía De mi vida Esto Cada día está peor Lo digo yo Que cada día está peor Cada día está peor Pero que se le puede hacer Que no se puede hacer nada Los ocupa Tienen más derecho Que los propietarios Bueno en este caso Se lo van con el piso Pero Bueno pues ya lo tengo Vale Y ahora ya Ya me da bastante Ahora ya me da claro Y luego me lavo con jabón Si puede abrir el jabón Esto lo voy a limpiar Porque queda todo Aquí queda la mano A mi me gusta mucho La sensación Y ahora cuando acabo Mira al lado Lo he hablado así Que yo a jabón de mano Le pongo aceite De árbol de té De árbol de té Le pongo yo Y huele Súper bien He hecho un charroncito Unas gotitas le he hecho Es que a mí el olor Del árbol de té Me encanta el aceite Me encanta Como huele Esperarse Me estoy secando Las pulseras Las toqué secar Sino después Al final Sabéis lo que pasa Que van goteando Bueno Pues ya tengo yo Mis manos Esfoliadas O sea que Así ¿Lo veis? Este jabón Le pongo yo En el de las manos Árbol de té Cuando lo lleno Árbol de té Y huele Me encanta Como huele Poneroslo Lo venden En Mercadona Yo lo compré en Lidl Y lo tengo ya Me llevo hasta O sea que más uso Mirad Le queda ya Casi con culín Porque cuando mi hija Tiene granitos Mirad Las piernas Le salen muchos granos Entonces Le pongo un poquito Y se le secan De momento Los granitos Se le secan Pero ya queda Muy muy poco Y se lo compré en Lidl Ay es que me encanta Como huele Me encanta como huele Es aceite puro De árbol de té Espera Pero es una maravilla Una maravilla eso Lo tengo aquí siempre Y Y siempre lo pongo Me lo pongo y Me lo pongo Y se lo Pongo a mi hija Cuando vemos un granito Con mi hija Ya os digo Que le salen muchos granos A las piernas Muchos Ya la llevé al médico Y todo eso Pero Pues dijo Que era A lo mejor De la depilación O que tiene la piel sensible Pero se le enquista mucho Y luego ya lo que tiene Son cicatrices En los Granitos Se le ven cicatrices Y digo Vamos a probar Porque le mando Una pomada antibiótica Se la he estado poniendo Pero Yo no veo mucha mejoría Y entonces ahora Pues digo Vamos a ponerte el árbol de té Porque dicen que va muy bien Para los granitos Que lo seca y todo eso Y entonces lo estamos probando Y a ver que tal va Bueno Pero cesuras Y también para los hongos De las uñas De los pies De las manos Todo eso También va muy bien Yo tenía En la uña grande Del pie Tenía un hongo ¿Vale? Yo me notaba Porque esa uña La he cambiado varias veces Porque trabajando Al tirar del carro Muchas veces Pero yo no El hongo no me ha salido de eso Evidentemente Yo la he cambiado varias veces La uña De tirar del carro Me he pillado Con el carro Me he pillado el dedo Y la he cambiado varias veces Pero no sé después Yo no sé Si después fui a alguna piscina O lo que fuera Me salió un hongo En la uña grande En la gorda del pie Y tengo un producto aquí Bueno Lo tengo ahí metido Que es Lo que es la farmacia Que te limas un poquito Te vas limando Y te lo pones ¿Vale? Y yo me lo hacía Y parecía que tenía mejor color Que ya no estaba tan gorda Y luego También escuché Que con el árbol de té Le echas unas gotitas Le frotas Y lo dejas Y también va muy bien Entonces lo probé Y la verdad Es que tengo muchísimo Muchísimo mejor las uñas Bueno Tengo esta grande Y la otra del hongo También Las dos del hongo Del pie Las tengo Tenía con hongo Ya no las tengo Ya te digo Que Ya os digo Que Primero me ponía El producto ese Me limaba Era un liquidito Con un cepillito Y se ponía Y estuve un tiempito Haciéndolo Y luego ya he cambiado La uña Y luego Antes de cambiarla Yo le ponía un poquito De aceite puro De aceite puro De árbol de té Y me lo frotaba Y me ha ido bien Me ha ido bien Porque las uñas Ya las tengo nuevas Excepto una Que me falta un poquito Lo demás Ya es todo limpio La uña Me ha ido muy bien Entre el producto De la farmacia Y eso Chao Bueno preciosura No hablo más Me voy a dormir Bueno no sé si me voy a dormir O no todavía Pero me voy Mando un besito Super mega fuerte Para todas Para todos Y nos vemos En el próximo vlog Chao Chau